hola hola que tal mis carnales del rock dándoles la bienvenida a este canal yo soy esto me querrero y esta es la sección y un quizá en esta ocasión traemos algunos datos interesantes de una de las bandas más destacadas que se les considera iniciadora de una corriente de sonido oscuro dentro de la llamada movida madrileña ellos son parálisis permanente en 1980 y por iniciativa de nacho canut eduardo benavente y de johnny nace el grupo parálisis permanente a raíz de la creación en el verano del 82 del grupo dinarama y de la escisión de alas que los pegamoides el grupo queda configurado definitivamente con eduardo benavente como voz rafa al bajo antonio guitarra toti batería yana tecla más allá de curiosidades con cierto morbo que algunos desconocíamos como que eduardo benavente mantuvo una breve relación íntima con alaska su desvirge con anna curra su rebeldía desde niño su influencia del género after pong a partir de un viaje a londres y muy especialmente de suxy and the van shane queda bien claro que además del ambiente de siniestrismo y cultura cultura punk de la época y del malditismo que les acompañaba parálisis permanente fueron pioneros en el verdadero espíritu de la independencia musical poseían un halo intelectual tremendo sus conciertos estaban en otro nivel durante aquella época y resultaba ideal como se complementaba el perfeccionismo de anna con el carácter espontáneo y apasionado de eduardo tras la separación de alaska y los pegamoides surge parálisis permanente grupo madrileño de la década de los 80 la discografía de parálisis permanente se reduce a tres singles y un lp vieron rota su prometedor a carrera musical cuando se encontraban en su mejor momento aún siendo breve su trayectoria en la actualidad se les considera una banda de culto el grupo fue constituido por eduardo benavente y nacho canut ex integrantes de alaska y los pegamoides en 1981 nacho canut abandona el proyecto para unirse a dinarama al poco tiempo entraron a formar parte de parálisis permanente anna curra compañera sentimental de eduardo benavente que anteriormente había tocado con alaska y los pegamoides y jaime urrut quien estuvo en gabinete caligari eduardo benavente tocaba la guitarra y era vocalista anna curra en los teclados y nacho canut en el bajo eduardo benavente nació el 30 de octubre de 1962 en madrid el primer grupo fue prisma donde coincidió un tiempo con toti árboles y nacho canut que luego sería tecladista del conocido grupo mecano más tarde eduardo benavente y toti marcharían al grupo plástico que más tarde dejaría el grupo para formar junto a ángel álvarez caballero el grupo escaparal anna curra nacida en madrid el 29 de diciembre de 1958 hija de un farmacéutico del escorial cursaría los estudios de piano en el conservatorio de música formaría parte de alaska y los pegamoides ahí conoció eduardo benavente con el que acabó teniendo una buena relación sentimental por cierto anna curra realmente se llamaba anna isabel fernández en julio de 1982 graban los 13 temas del álbum el acnel se explota una vertiente oscura y tenebrosa del punk lo que se ha interpretado como la germinación en españa de la semilla del movimiento post punk o after punk corriente iniciada en el reino unido por bandas musicales como suxi and the band chains joy division killing joke the dammed o the cure registraron dos canciones versionadas en las que posiblemente orienten sus influencias musicales las canciones en sí son héroes de david bowie y quiero ser tu perro del grupo los estuquis en 1983 salió su último sencillo nacidos para dominar el 14 de mayo del mismo año volviendo de un concierto en león y dirigiéndose a zaragoza a tocar el coche en que viajaban eduardo anna y toti se sale de la carretera por la lluvia en las proximidades de al faro la rioga eduardo benavente que contaba con tan sólo 20 años murió en el acto mientras que anna curra tuvo que ser hospitalizada y toti sólo sufrió heridas leves la noticia llegó al festival que se estaba celebrando en zaragoza en donde tenían previsto participar poco después de terminar a las que dinarama su actuación la figura de eduardo engrandece como la de los grandes mitos e incluso los que antes le consideraban un cretino se postran ante él reconociéndole su inmenso talento así en el primer programa de la edad de oro se le rinde homenaje emitiendo la actuación del programa piloto en la que nervioso suave y tímido el joven eduardo comienza a cantar quiero ser santa derrochando personalidad ante el vacío producido por la muerte de eduardo deciden su disolución pero el deseo de seguir tocando les lleva a continuar en el mundo de la música así ana continuaría con seres vacíos a quien se suma rara el pozo dejado por eduardo es grande y en su siguiente trabajo se podía oír su voz en el tema luna nueva rafa siguió también en distintos proyectos como vidas ejemplares en el que colaboraría ana a los teclados incluso en solitario por su parte toti árboles iniciaría en 1985 su grupo frontera donde se haría cargo de la batería y coros falleciendo en 1992 si te gustó este vídeo por favor suscríbete dale like comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido gracias